Bueno, vamos a empezar el día de hoy con la sesión de hemostasia secundaria y hablando de los modelos de activación de la coagulación. Pues vamos a hacer una recapitulación también por otro lado muy sencilla de lo que hemos visto a manera de poderlo entender. Como sabemos, el sistema de la hemostasia es un punto clave para permitir la supervivencia. La evolución de la hemostasia en general data de millones de años de acuerdo a los vestigios que existen en fósiles, donde se han encontrado parte de la evolución en este sentido. Y bueno, vestigios en relación a desde cuándo existen se ha identificado igualmente en antecedentes en fósiles, factor 8, fombi y lebran, pues se cree que incluso hasta 80 mil años. Entonces, quiere decir, por lo tanto, que en la manera evolutiva del sistema de la hemostasia y en coagulación el día de hoy en especial, pues quiere decir que ha sido un punto fundamental que nos ha permitido la evolución de la vida en general y en especial de los mamíferos y bueno, de los humanos como tal. Entonces, son mecanismos fundamentales que nos ha permitido la vida, el desarrollo. Por un lado, vamos a ver también algunos aspectos por qué se considera que actualmente el modelo de la hemostasia, en especial de la coagulación, es un sistema, digamos, que al momento actual está sobredimensionado porque nos está generando una patología que en antaño no se presentaba. Pero bueno, eso más adelante nos va a permitir. Entonces, importante es lo que hemos enfatizado desde temas de hemostasia primaria, fisiología de plaquetas y endotelio. En esta imagen visualizamos lo que en la vida normal ocurre. El sistema de hemostasia sirve para que la sangre se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, el sistema vascular, gracias a una serie de mecanismos donde influyen mecanismos de vigilancia donde en el caso de haber una lesión, pues evidentemente va a poner en juego los primeros mecanismos que se conocen parte de los mecanismos de hemostasia primaria donde interaccionan plaquetas, endotelio, factores, entre ellos factor de Fonville, pero de manera simultánea se están activando una serie de mecanismos que depende de complejos sistemas de proteínas que interactúan entre sí para hacer este tapón primero de plaquetas o donde se va a obturar esta obturación. Necesita ser fortalecido por un sistema más robusto como vendría a ser el sistema de la coagulación o de fibrino formación a través de la fibrina que va a ser este sello temporal para permitir en un momento determinado que la sangre siga fluyendo. Conceptos importantes en este aspecto acerca de los mecanismos de coagulación. Es un sistema que ocurre a nivel localizado en condiciones fisiológicas. Quiere decir que si ocurre una lesión, hipotéticamente en una zona central, en este vaso, en ese sitio se requiere que sea el sistema de la coagulación. No se requiere que haya activación sistémica porque hablaríamos de una condición patológica como sería una coagulación diseminada, que ya hablamos de una condición patológica. Hablamos de una coagulación localizada, por lo tanto es regulada y para eso tenemos una serie de mecanismos de regulación hemostática, tanto de hemostasia primaria, de hemostasia secundaria, como de fibrino formación, que permite que sea regulado. Por lo tanto, también es un proceso, es un sistema transitorio en el tiempo. Es decir, es temporal, se obtura la lesión, se generan factores de crecimiento epidérmicos como endoteliales liberados por endotel y plaquetas para sellar esa lesión y se restablezca el flujo sanguíneo. Entonces, otro concepto es que es transitorio en tiempo, por lo tanto es controlado y algún dato importante, el sistema de la coagulación se lleva fundamentalmente a cabo en la microvasculatura. Esto es un concepto importante. Normalmente todos tenemos activación de la coagulación porque la vida diaria nos impone retos. El estornudar, el toser, el caminar genera ruptura de vasos sanguíneos. Si bien es cierto, no pasa absolutamente nada, no tenemos síntomas, no tenemos lesiones purpúricas, no tenemos sangrados porque el sistema de la hemostasia funciona bien. Pero si en un individuo le tomamos marcadores de activación de plaquetas, por ejemplo, o de endotelio o de coagulación, vamos a encontrar que está activado de forma continua. De hecho, tenemos valores basales que implican que hay una activación continua y necesaria y además, por otro lado, indispensable para la vida porque siempre hay ruptura de vasos sanguíneos porque habitualmente siempre se están generando estas rupturas simplemente con alguna actividad que desarrollemos. Entonces, esto es un concepto importante. Quiere decir que si alguien sufre una ruptura accidental, un aneurisma o traumática de un vaso sanguíneo de mayor calibre, pues el sistema de la hemostasia será excelente, pero a ese calibre de vaso no es posible que el sistema de la hemostasia genere. Por ejemplo, en el caso de un aneurisma abdominal, cerebral, pues al flujo sanguíneo de una arteria, es muy difícil que el sistema de la hemostasia haga algo y seguramente este individuo va a generar un problema de morbilidad o incluso hasta de mortalidad. Entonces, este es un concepto importante que es en la microvasculatura. En grandes vasos, poco o nada hace la hemostasia. Claro, es más complicado si un paciente que tiene un traumatismo y no tiene ninguna alteración en la hemostasia, bueno, que pueda sobrevivir. Al ejemplo clásico de un paciente con hemofilia, por ejemplo, lo pongo como un problema prototipo de coagulación por deficiencia de factor 8, factor 9, pues evidentemente si tiene un traumatismo y tiene lesiones en vasos, pues va a ser más difícil que se salve si no recibe un tratamiento inmediato que un individuo que no tiene. Pero bueno, son conceptos generales que sí me gustaría ir clarificando en este aspecto. Entonces, algo muy importante en relación a esto es que veamos este primer video. Espero que se pueda reproducir bien. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de la terminología. ¿Por qué cascada y no? Bueno, vean, este video creo que lo vimos la vez pasada, cómo las plaquetas al activarse van adhiriéndose primero al endotelio, al semi-endotelio, fibras de colágena que pueden ir visualizando. Ahí, ¿no? Y se sigue llevando esta activación de plaquetas a través de glicoproteínas. Aquí va un fibrinógeno y factor de fombilebral. Y de manera simultánea se está llevando el proceso de activación de la coagulación que vamos a ver más adelante vía factor tisular, se une a factor 7, genera factor 10, el factor 10 activado va a actuar junto con el factor 5 para generar trombina. Y por otro lado, lo que se conoce como la vía intrínseca, 12, 11, 9 más factor 8, van a actuar sobre el complejo 10 o 10-asa para activar aquí al factor 10 y este es el complejo 10-asa. Y que hace este factor 10, pues este factor 10, perdón, va a llevar a cabo la activación de la trombina, de protrombina a trombina y la trombina es la superenzima que va a llevar a cabo el proceso que ayer vimos fibrinógeno, va a escindir las cadenas alfa-beta del fibrinógeno para llevar a cabo este proceso. Entonces vean cómo se está liberando trombina del sitio de lesión y esta trombina actúa sobre el fibrinógeno que ayer vimos y va a ensamblarlo en dominios centrales E y dominios laterales D, haciendo dímeros ED, dominios DD. Y bueno, se va sumando y se fortalece evidentemente este proceso. Esto lo vamos a volver a colocar para que tengamos esta visualización. Perdón. Entonces, un concepto importante que les he dicho, que a lo mejor omití al inicio. Bueno, además del sistema de la amostasia de la coagulación, es un sistema de amplificación. Es decir, que empieza, se va limitando, pero lo que hace que realmente el sistema se amplifique y se propague, pues es que se forman complejos enzimáticos. Entonces, en lugar de llevar a cabo la activación de un factor sobre una molécula, al formar un complejo, este complejo va a generar la activación de miles de moléculas del siguiente factor. Entonces, ese es un fenómeno de amplificación dinámica. En el caso de deficiencias de factores, se rompe esta amplificación. Entonces, el sistema está muy contenido en ese aspecto. Es el sistema localizado, lo habíamos dicho. Yo quiero que en el sitio de lesión, por ejemplo, si yo tengo una lesión en un dedo, ahí sea solamente el proceso de coagulación. Y si es desregulado, lo que empezó como un mecanismo controlado, pues se vaya a generar aquí un fenómeno de trombosis. Es cuando uno es localizado y no es regulado, o si es diseminado, pues habríamos de una coagulopatía anormal, como sería una coagulación diseminada. Por ejemplo, ahora en el COVID, es una coagulopatía intrapulmonar, por otro lado, ¿no? Pero no es en un sitio, es de manera patológica y no está regulada, está disregulada. Por lo tanto, es autolimitado, gracias a los mecanismos que hemos visto de fibrinolisis y que vamos a ver de regulación. Y por otro lado, es transitorio en cuanto a tiempo. Es decir, una vez que se restablecen los mecanismos, pues se trata de enseñar esto. Por lo tanto, conceptos básicos que me gustaría que se queden claros para el conocimiento. Es un sistema de defensa, cuyo objetivo es mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Y por lo tanto, que la sangre, que es un sistema de flujo es laminar, pues cumpla con sus funciones. Es una interacción dinámica entre células y proteínas. Recuerden muy bien que interaccionan las plaquetas, interacciona la célula endotelial. También es muy importante la participación de leucocitos, monocitos especialmente, pero también neutrófilos a través de la expresión de microvesículas o superficies de contacto. Hemos enfatizado que mantienen la sangre en estado líquido. Y, bueno, hay una participación dinámica. Habitualmente uno, cuando habla de coagulación, se imagina únicamente las proteínas. Y que sí, fundamentalmente son, digamos, que protagonistas esenciales. Son los que van a estar en la obra de teatro, visualmente se ven. Pero para que estos factores luzcan, necesitan una plataforma de soporte, que en este caso sería todo el escenario. O sea, son los protagonistas, los factores de coagulación. Lo enfatizo indudablemente en una obra de teatro. Pero lo que contiene es el escenario. ¿Y cuál es el escenario? Son las células, plaquetas, vaso sanguíneo, leucocitos, importantemente. Entonces, son conceptos puntuales que tenemos que tener en cuenta para poder conocer la fisiología. Y después, la parte importante del laboratorio. Bueno, entrando un poquito acerca de estas proteínas, estos protagonistas de esta obra, que es el sistema de la coagulación, tenemos que recordar que los factores de la coagulación, pues al final son proteínas. Y la mayor parte de las proteínas tienen síntesis hepática. La excepción no son los factores de la coagulación, igualmente que proteínas de regulación. La síntesis fundamental de estas proteínas es en el hígado. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. También, excepción hecha del factor 8, que tiene síntesis endotelial, ¿no? Se sintetiza en toda la célula endotelial, que también se almacena en los cuerpos del huevo y el palad, como el factor de Fonville-Ebran también. Entonces, hacen un complejo de unión importante. Y excepción hecha también del factor 5, que también tiene síntesis endotelial. Y el factor tisular. No olvidemos que lo vamos a seguir tocando durante toda la sesión factor tisular como el protagonista actual de todos los procesos de activación de la coagulación. Ojo, entonces, soy muy enfático en decir que prácticamente todos los factores de la coagulación tienen síntesis hepática, excepción hecha del factor 8, factor 5, y factor tisular que tiene síntesis endotelial. Ahora, imaginen ustedes la situación específica en el cual un paciente tiene una lesión hepática. Ok, si bien es cierto una patopatía leve, seguramente poco habrá de afectación sistémica o de factores de coagulación, pero como se va incrementando este grado de daño en el hígado, vamos a ir teniendo alteraciones en las pruebas de coagulación, y ya después situaciones clínicas importantes en el cual el paciente tiene sangrados, o potencialmente en casos severos también se puede tener troposis. va a ser motivo de otro tema, por supuesto. Entonces, imagínese que un paciente con una cirrosis hepática tiene una situación catastrófica. ¿Por qué? Porque pues prácticamente al tener un daño hepático severo, pues evidentemente tiene una catástrofe desde el punto de vista de coagulación, y también de hemocasia en general, ¿no? Entonces, estos son conceptos que sí me gustaría mencionarlo, y entonces uno ya puede ir intuyendo que si yo tengo un paciente que tiene una lesión hepática, va a tener manifestaciones hemorrágicas, y por lo tanto, al tener un déficit en cuanto a cantidad y la calidad de los factores que se producen, voy a tener también alteración en algunos valores del laboratorio, especialmente en los tiempos de coagulación, también en la cifra de plaquetas, también en una de las pruebas controversiales, y actualmente el tiempo de sangrado, etc. Entonces, esto es importante que quiero señalarlos. Esta tabla, si ustedes quieren se la pueden aprender, ¿no? Pero bueno, sería importante sobre todo conocer la fisiología de los factores de la coagulación, ¿no? Creo que de alguna manera son temas básicos que nos enseñan, en los que nos dedicamos a los temas de la salud, a los factores de la coagulación. Vamos a ver también por qué tiene números humanos, ¿no? Bueno, fueron también como se fueron identificando, uno de los primeros es el fibrinógeno, que es el factor 1, el factor 2, la protromina, es decir, protromina pasa a trombina, y fibrinógeno a fibrina. Este es, digamos, el primer concepto básico del primer modelo. El factor 3, en su momento se le conocía como la tromboquinasa, actualmente ubicado como factor tisular, incluso también se le llamaba como tromboplastina. El factor 4 no existe, pero en su momento se clasificó como el factor 4, que es el calcio. En realidad, este ion, pues, participa en procesos enzimáticos, pero no como tal, constituye un factor específico del sistema de la coagulación. El factor 5 es algo que viene a acelerar los procesos de activación de la coagulación, que además es también un factor muy lábil, ¿no? Entonces se le llama proacelerina. En su momento se confundieron los investigadores y al factor 5 activado, le llamaron factor 6. En su momento no se sabía, ahora ya es muy claro. Entonces ustedes van a ver que en la nomenclatura internacional de los factores, no existe el factor 4 y el factor 6. Yo lo coloco aquí simplemente a manera de conocimiento. Factor 6 no asignado porque originalmente era el factor 5 activado y el factor 4 tampoco porque era el calcio. Factor 7 es algo que ayuda a convertir un proceso, es una proconvertina o una autoprotrombina, porque va a favorecer mediante esta vía de activación externa de protrombina. Factor 8, uno de los factores más conocidos porque cuya deficiencia produce la hemofilia tipo A. En el siglo pasado se ubicó que había dos tipos de hemofilia porque en antaño se sabía que solamente había el paciente que tiene hemofilia y tan, tan. Actualmente, gracias al conocimiento, particularmente el doctor Paplowski y la doctora Rosmerivich, sabemos que hay dos tipos de hemofilia. Hemofilia tipo A por deficiencia del factor 8 Entonces, eso es un concepto muy importante que un paciente con hemofilia hay que ponerle apellido. Es hemofilia tipo A y hasta segundo apellido. Hemofilia A, leve o moderada, grave. Y hasta tercer apellido. Con inhibidor o sin inhibidor. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. O el factor antihemofílico B. Tenemos al factor 10, que también conocido como factor de Stuart Prawer. Y también, bueno, pues este es un concepto importante porque va a actuar a través, formando un complejo para activar al factor 2. Factor 11 se le considera el antecente tromoplastínico o tromoplástico del plasma. El factor 12, el factor de Hagemann. Y el último que tuvo nomenclatura de número romano. El factor 13, también el que viene a estabilizar a la febrina. Que pone sus enlaces covalentes a través de la unión de los diferentes bonómeros de la febrina. Y tenemos dos factores que también participan en la fase de contacto que ya no tienen nomenclatura. Ya no tuvieron esa nomenclatura, que es el factor Fletcher. También llamado precalicreína. O el factor Fletcher, también llamado sininógeno de alto peso molecular. Bueno, esto ya lo habíamos conceptualizado, perdón. Ah, esta tabla. Importante, ya mencionamos el concepto fundamental de los nombres. En esta tabla me gustaría igualmente conceptualizar otras ideas. Un punto, y no es para que nadie no lo aprendamos. Simplemente para que visualizar. ¿Cuáles son los factores de la coagulación más pesados? Bueno, tenemos el fibrinógeno, que ya lo comentamos. Que el incremento importante del fibrinógeno produce hiperviscosidad, ¿no? Vemos el peso molecular que tiene. Y después le van a seguir particularmente dos cofactores importantes. El factor 8 y el factor 5. Son dos cofactores con ciertas homologías. Que son factores también de un peso molecular alto. Y el último sería el factor 13. Importante porque, por ejemplo, ayer comentamos. La elevación importante del fibrinógeno. Producir hiperviscosidad puede producir este concepto de mayor generación de trombosis. El factor 8 también es un factor de un peso molecular amplio. Y también la elevación del factor 8 se ha considerado potencialmente como un marcador de trombosis. Su peso ponderado a ser el riesgo todavía se considera no muy bien determinado. Sin embargo, existe. De hecho, el factor 8, y hago hincapié en un punto importante. Es más grande que el factor de Fonville-Lebran. Esto es algo que quiero que conceptualicen. Porque normalmente visualizamos al factor de Fonville-Lebran como un factor muy grandote. Pero alguien me va a decir. Oye, doctor, está equivocado. El factor de Fonville-Lebran es muchísimo más grande que el factor 8. Sí. Pero hablamos molécula a molécula. Recordemos que el factor de Fonville-Lebran no circula como un monómero. Como una sola estructura. El factor de Fonville-Lebran se ensambla y forma multímeros. Entonces, nosotros en circulación tenemos multímeros de Fonville-Lebran en grandes cantidades. Y tenemos Fonville-Lebran de cantidades intermedias y multímeros de baja. Entonces, pero el 1 a 1 y el factor 8 es todavía más grande que el factor de Fonville-Lebran. Bueno, son puntos relevantes en relación al preso molecular. Repito, se la quieren aprender sensacional y si no, con que simplemente conceptualicen estas ideas. Otro punto importante, las concentraciones. Bueno, tal vez de los factores, el factor ticionar que forma parte integral de la membrana de la célula endotelial y del monocito, pues se encuentran concentraciones picomulares. Realmente es muy baja su concentración porque está sobre la superficie celular, ¿no? Y es muy rápido eliminado o capturado por un inhibidor. Y por otro lado, tal vez a mí lo que me interesa fundamentalmente es la vida media de los factores de la coagulación. Por ejemplo, ¿cuál es el factor que tiene la vida media más corta? Si todos lo visualizan aquí, pues viene a ser el factor 7, de 4 a 6 horas. Y va a decir, bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, por ejemplo, en un paciente con una hepatopatía leve a moderada, el primer efecto porque requiere una síntesis continua por su vida media corta en el hígado, y si tenemos una hepatopatía leve, a lo mejor el primer tiempo de coagulación nos empieza a caer. Como uno de los signos de lesión hepática puede ser el tiempo de protromblina que me valora la vía extrínseca, por ejemplo. Entonces, a veces el TP puede ser un primer dato de que el paciente puede tener una lesión hepática leve. Ahora, si ya se han alterado todos los tiempos de población, pues ya hablaría de una situación hepática, una hepatopatía más severa. Entonces, esto implicaría. Ahora, otro concepto importante, el caso de hemofilia. Un paciente con hemofilia tipo A, que está sangrando, ¿cuándo le voy a infundir el factor 8? Bueno, pues cada 8 hasta 12 horas, depende mucho de la farmacocinética de cada, todos los factores de la cinética del paciente. Los niños, por ejemplo, depuran más rápido el factor 8 comparado con un adulto, ¿no? Fisiológicamente y también biológicamente, y por otro lado, por la actividad física que desarrollan. En el caso del factor 9, si el paciente tiene una hemofilia B, cada 18 a 30 horas. Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente con deficiencia de fibrinógeno, ¿cada cuándo le puedo poner fibrinógeno? Claro, va a depender de muchas circunstancias clínicas. Pero puedo tener una hipofirinogenemia, que no está funcionando el fibrinógeno, o una disfirinogenemia o una fibrinogenemia, tanto hereditaria como adquirida. Recientemente tuvimos, hace un mes, mes y medio, ingresó en el servicio de urgencias del Hospital General de México un paciente con una leucemia preminocítica aguda, tipo M3, que pues se sabe que usan con fibrinólicis anormal, más una gran coagulopatía. Y de urgencias lo reportó como cero de fibrinógeno. Claro, llegó con un sangrado importante. Entonces, en este sentido, pues ubicar que el paciente requiere infundirle fibrinógeno. Hay concentrados de fibrinógeno o tenemos los kiloprecipitados, que tienen un gran contenido de fibrinógeno. Entonces, ¿cada cuándo? Bueno, cada tres a cinco días, pero si te llega con cero de fibrinógeno, le infundes fibrinógeno, al día siguiente lo vuelves a infundir, pero tienes que hacerle un monitoreo continuo dosificando el fibrinógeno a través del método de Von Kaula. Entonces, y con esto nos permite visualizar cada cuándo tenemos que estarle poniendo factor al paciente. Idealmente sería que yo pudiera ser cinética, por ejemplo, el factor 8. Hoy le puse factor 8 a las 6 de la mañana, le hago una determinación pre-infusión, una pos-infusión y luego a las 4 horas, a las 8 horas y a las 24 horas. Eso me da una idea del comportamiento. Eso yo lo hago en pacientes con hemofilia. También se hace en propilaxis, pero bueno, también lo podemos hacer en pacientes que están... Y darme cuenta que a lo mejor aunque yo le ponga cada 12 horas, antes de las 12 horas, el paciente ya tiene un factor muy bajo y no está llegando a la concentración que yo deseo. Y otro dato en relación al cromosoma. ¿En qué cromosoma se codifica? Bueno, todos son en autosomas, excepción hecha del factor 8 y el factor 9. Y esto le da un comportamiento clínico muy característico. Y esto es un dato muy curioso de un patrón de comportamiento que se conoce ya desde hace algunos siglos. Quiere decir que, por lo tanto, el hombre al tener una sola X, que es XY, es quien, pues al tener solamente una X, va a manifestar la enfermedad. En el caso de las portadoras, por ejemplo, una mamá de un paciente con hemofilia, el caso típico, que es XX, puede tener niveles bajos de factor 8, pero no necesariamente llegan a sangradoras. Ahora se está surgiendo el concepto de mujeres con hemofilia, algunos en el mundo, hablando sobre todo de las portadoras. Concepto que yo no comparto, pero bueno, simplemente por los años que llevo tratando y que he conocido decenas de mujeres portadoras y como tal no tienen un comportamiento hemorrágico más del 95%. Y yo no creo que como tal aplique el concepto de mujeres hemofílicas a las mujeres que son portadoras por el tipo de comportamiento que tienen. Pero se los aclaro porque ustedes pueden leer que ahora en artículos que se publican van a decir mujeres con hemofilia. Bueno, ¿cómo son mujeres con hemofilia? Porque está surgiendo el concepto que las mujeres que son portadoras con hemofilia se deben de considerar, bueno, a lo mejor genéticamente sí, no en comportamiento clínico. Son mujeres con hemofilia porque tienen el gen de la hemofilia, pero no tienen el fenotipo, tienen el genotipo. A lo mejor si me dicen genéticamente son portadoras, sí, estoy de acuerdo. Ahora, puntos importantes acerca de los factores de la coagulación. ¿Qué son los factores de la coagulación? Decíamos que son proteínas. Entonces, ¿cómo se dirían estas proteínas? Tenemos factores que son enzimas proteolíticas, la mayoría de ellas, pero también tenemos cofactores. Por ejemplo, dos cofactores especialmente es el factor 5 y el factor 8. Entonces, no son enzimas proteolíticas, van a formar, ser cofactores en complejos, se van a unir con enzimas proteolíticas para fomentar la activación. Entonces, hablamos de 5 y 8. Ayer hablamos de un sustrato que es el fibrinógeno, importantemente. Y el factor 13 también es una enzima, pero no es de las enzimas del resto de las enzimas de coagulación, porque es una transglutamidasa que establecen las escovalentes. Entonces, ¿qué son la mayoría de los factores de la coagulación? Son enzimas proteolíticas, digieren otra proteína que es el siguiente factor al cual es su sustrato y se consideran que son proteasas de serina, cuyo sitio activo está en la serina. O sea, el sitio catalítico es donde tienen el cuchillo, digamos, para ser muy coloquiales en este aspecto. Sobre la otra, son hidrolasas que van a hacer degradar estos enlaces peptídicos y, por lo tanto, su sitio activo está en el estaminoácido serina. Por lo tanto, se consideran serin proteasas, así coloquialmente se conocen en el ámbito de la coagulación, o proteasas de serina. Los dos términos se incluyen. Entonces, son enzimas digestivas, se están digiriendo, como la tripsina, como la quimiotripsina, ¿no? Y estos factores de la coagulación que tienen homología entre ellos. Entonces, esto es muy importante que los identifiquemos. Esto establece un patrón de comportamiento, que seguramente se les va a hacer familiar a esta diapositiva. ¿Dónde está este simógeno? Y lo activa. El ejemplo, aquí no tiene número. Pueden ponerle el número que quieran, ¿no? Aquí pongámosle un número, factor 12 de la coagulación, ¿no? El factor Hagemann. El factor Hagemann es activado por plaquetas, por una superficie de contacto, ¿no? Es muy susceptible, lo activan plaquetas, superficie de contacto, el subendotelio, endotelio. Y en la vida diaria lo activa el vidrio, ¿no? El vidrio lo activa el factor 12, por ejemplo. Es muy susceptible una superficie de contacto, ¿no? De Chetan es así que al factor 12 se le conoce como un factor de la fase de contacto. Entonces, el factor 12 inactivo, hay varias moléculas intermedias que se generan de este factor, para generar el factor 12 activo, se liberan algunos péptidos de este factor 12 que pueden autoestimular al factor 12, y este factor 12 va a pasar a ser un factor 12 activo. Por lo tanto, el factor 12 activo ya es una serin proteasa. Es proteolítica, ¿sobre quién? Sobre el siguiente, sobre su siguiente sustrato, que es un simógeno, que aquí sería el factor 11. Entonces, este factor 11, por el efecto del factor 12, va a pasar a ser un simógeno, otra proteasa de serina. Y esta proteasa de serina, que es el factor 11, va a actuar sobre otro simógeno, llamado factor 9, para pasar que se forma simógeno es la parte inactiva. De hecho, los factores de la coagulación, todos los factores de la coagulación, están como simógenos. No hay en condiciones naturales normales, digamos, en un estado de homeostasis, los factores de la coagulación circulan como simógenos. Porque imagínense ustedes que hubiera factores activados, teníamos una coagulación diseminada. En condiciones patológicas, podemos tener factores activos. En condiciones biológicas, no. Porque en el momento que hay un factor activo, es capturado de inmediato por un inhibidor, por el sistema de regulación. Por lo tanto, no hay potencialmente factores activos libremente. Y así sucesivamente, y esto les va a aparecer, en un proceso de caída de agua o de cascada. De ahí vienen algunos conceptos que nos estamos adelantando. Entonces, este concepto es fundamental. Simógeno, proteas de serina. Entonces, concepto uno. Los factores circulan en activos y se les conoce como simógenos. El factor hecho en factor cinco sería un cofactor no activado. Entonces, este es un punto importante que los identifiquemos. Ahora, nos han enseñado que hay factores que son K-dependientes y no K-dependientes. Yo les diría, bueno, ¿y qué carajos tiene que ver eso? ¿Para qué me sirve que sean K-dependientes? Entonces, tenemos factores, proteas de serina, vitamino K-dependientes y proteas de serina no K-dependientes. Entonces, tenemos proteas de serina K-dependientes. ¿Cuáles son? Dos, siete, nueve y diez. Esto es importante que se lo aprendan y no de memoria, sino conceptualicen. Y tenemos proteas de serina no K-dependientes, como sería el factor doce, como sería el factor once, como serían los fases de contacto, factor Fletcher, factor Fischer. Entonces, tenemos factores, proteas de serina que necesitan la vitamina K y proteas de serina que no necesitan la vitamina K. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Ponemos a la proteína C y la proteína S, que aunque se va a mencionar más tarde, necesitan también a la vitamina K. Esto significa que la vitamina K, lo que va a hacer que estos factores, estos simógenos, hagan, después de ser producidos en el... Es decir, está el factor completo, hagan un proceso de carboxilación en posición gamma y se transfieran estos residuos glu o glá. Entonces, una vez que estos factores, cada dependiente, tienen estos residuos glu o glá, estos simógenos y después de ser activados, van a poder anclarse a superficies celulares. Aquí dice, la importancia de la vitamina K es para la unión de estos proteases de serina se puedan unir a superficies de contacto fosfolípidos a través de puentes de calcio. Aquí viene una imagen para que quede más claro en este sentido. El ejemplo, aquí puede ser cualquier factor K dependiente. Puede ser el 2, puede ser el 7, puede ser el 9, puede ser el 10. Aquí yo lo puse de ejemplo, el factor 7, pero pueden ser cualquiera de los factores K dependientes. Entonces, la vitamina K va a producir este efecto, la vitamina K, el proceso de carboxilación, va a producir una carboxilación en posición gamma y va a transferir esos residuos glu o glá a estos factores K dependientes. Entonces, una vez va a permitir que el cálcio se le una aquí y se pueda anclar a un fosfolípido. ¿Qué fosfolípido? De las plaquetas, de una superficie celular como puede ser el endotelio. Entonces, ¿qué pasaría si no hay vitamina K? Si no hay vitamina K, por lo tanto, no se lleva hasta carboxilación y este factor se queda aquí. No se va a poder anclar. Y mucho gusto que el factor se produzca, pero pues no sirven. Entonces, son factores que no sirven. Y al no servir y no haber prácticamente, sería una forma adquirida de no tener esto, 2, 7, 9 y 10, el paciente puede tener hemorragia. Cuando se presentan estas circunstancias es que no hay vitamina K. En la enfermedad hemorragica del recién nacido, cada vez menos frecuente, pero siempre hay que tenerlo presente, particularmente en neonatos, en desnutridos, se puede llegar a presentar esta deficiencia. Y bueno, pues por eso seguramente ustedes habrán escuchado que se utilizaba profilácticamente administrar la desvitamina K para prevenir esta enfermedad hemorragica del recién nacido. El otro ejemplo es el paciente que recibe anticoagulación oral con cumarínicos. El ejemplo es acenocumarina y warfarina. ¿Qué hace la acenocumarina y warfarina? Bloquea a la vitamina K, el proceso de activación de la vitamina K, al inhibir el proceso enzimático de activación. Entonces, los cumarínicos son inhibidores de la vitamina K. Entonces, son antagonistas de la vitamina K. Entonces, al no ver vitamina K, los cumarínicos no permiten que haya los factores 2, 7, B, B y 10 y por lo tanto se genera un poderoso efecto anticoagulante. Vean la importancia entonces que naturalmente tiene la vitamina K para que esos factores se anclen. Entonces, tenemos proteases de serina, nuevamente soy enfático, K-dependientes y no K-dependientes en este sentido. Aquí vemos el ejemplo de un factor K-dependiente. Una vez que recibe el proceso de gamma-carboxilación, le va a permitir, a través del calcio, de iones calcio, permitir el anclaje a una superficie celular. El ejemplo es un fosfolípido de una membrana, plaquetas, endotelio particularmente, y entonces los hace activos. El factor puede estar aquí, pero puede estar circulando. El ejemplo que yo pongo siempre es, pues en una habitación está circulando, pero en el momento que se ancla la pared, ahí es cuando se juntan todos los factores. Mientras no, no sirven los factores. Esa es la importancia de los K-dependientes. Gamma-carboxilación, residuos gluogla, que les permite el anclaje del calcio, por lo tanto, esta superficie. Así de sencillo o de complejo, porque bueno, el complejo enzimático es más complejo, pero bueno, lo sencillo es esta parte fundamental del proceso de activación de la coagulación. Bueno, aquí están representadas las proteasas de serina. Estas proteasas de serina tenemos al 2, que es la protrombina, 7, 9 y 10. Estas son proteasas de serina K-dependientes. Por lo tanto, necesitan a la vitamina K para este proceso que acabo de señalar. Pero lo que yo les decía, tenemos otras proteasas de serina no K-dependientes. No todos los factores son K-dependientes. Entonces, el factor 12, el factor 11, tenemos Fletcher y Fitzgerald, entre otros, que no necesitan. Entonces, aquí vemos esta imagen de factores que son sigmógenos y que una vez que se activan, pues van a ser proteasas de serina y K-dependientes y estos no K-dependientes. Algunas tienen algunos cringles, algunos dominios, tienen algunas homologías, algunos de ellos, sobre todo los que son proteasas de serina, pueden tener mayor tipo de homología. Uno, un factor que es muy importante y relevante y que nos, como tal, una proteasa de serina y que se escapa de la clasificación, es el factor tisular, también denominada tromboquinasa o factor 3. Esta es una proteína que forma parte integral de la membrana de las células. Es el gran iniciador de la población sanguínea. Se encuentra sobre la superficie vascular del endotelio y de los monocitos y en las microvesículas, por supuesto, que hemos comentado. Incrementa la actividad enzimática del factor 7, es decir, sobre la superficie celular. Una vez que se expone el factor tisular, se va a llegar al factor 7, anclar en este sitio. En el modelo actual, se considera que es el gran iniciador del proceso de la coagulación. Se considera, por lo tanto, que es un receptor celular. ¿Para quién? Para el factor 7. Y que tiene, pues al ser una proteína de la membrana, tiene una parte extracelular, una parte transmembranal y tiene una parte intracelular. Que tiene homología con receptores de citocinas. Entonces, bueno, aquí están algunas características en ese sentido. Sobre todo me interesa más ver la función en relación a eso. Se tiene codificación en el cromosoma 1. Alguien preguntaría, ¿hay deficiencias de factor tisular? Pues no, porque forma parte de las membranas de la célula endotelial y de los monocitos. Entonces, por lo tanto, no. El factor tisular, fisiológicamente, participa en la coagulación particularmente, pero también se ha visto un volucrón cáncer. Ayer comentaba este aspecto que yo he estudiado en pacientes con el infomano Hoshkin, donde hay una hiperexpresión de factor tisular. De hecho, el tumor es más agresivo cuando expresa más factor tisular. Entonces, parece también un indicador pronóstico en la metástasis, en la sepsis, coagulación intravascular diseminada, en la inflamación, en la trombosis, en la aterosclerosis. Por lo tanto, no solamente en la fisiología es importante el factor tisular. Y aquí faltaría poner una flecha muy importante en el momento actual. Factor tisular y COVID-19. Entonces, el factor tisular, como hace algunos años lo definió el doctor Rapaport, un gran demostración de Estados Unidos, decía que el factor tisular es, y así lo tituló un artículo de hace, qué sé yo, 20 años, decía que el factor tisular es la prima balerina de la coagulación. Es decir, la bailarina principal de la coagulación o el protagonista. Si tenemos un escenario en la analogía que yo les mencioné inicialmente y los protagonistas son los factores de la coagulación y el escenario, nuevamente enfatizo, son las superficies celulares y de todos estos protagonistas o actores que representan los factores de la coagulación, tenemos un actor principal, la estrella principal y entre ellos sería el factor tisular. Ahora, pasemos a otro factor importante que es cadependiente, el factor 7. El factor 7 es, se va a unir a su receptor que es el factor tisular. Entonces, el factor tisular, el factor 7 como ya está, tiene los residuos gluogla, se va a permitir que se anclare la superficie celular una vez que se expone el factor tisular. Entonces, se va a unir a este complejo y el factor 7 va a pasar a ser 7 activado. Por lo tanto, necesita calcio, se une al factor tisular y es una proteasa de serina K dependiente. Aquí veríamos al factor 7 con sus diferentes dominios. su residuo gluogla, calcio y se van a ir al factor tisular. Aquí lo veríamos unidos al factor tisular. Esto es muy importante. Entonces, aquí estaría su receptor que es el factor tisular. Entonces, se unen, se abrazan el factor tisular, el factor 7 una vez que el factor 7 al ser una proteasa de serina K dependiente está anclado a la superficie celular. Todo sobre la superficie celular. Esto es un concepto importante que vamos a estar enfatizando durante todo el mundo. Entonces, aquí vemos al factor tisular una imagen cristalográfica y al factor 7. Y aquí, como están unidos, representados, el factor tisular que se expone a su parte extracelular, se va a unir al factor 7 que es K dependiente y está anclado sobre esto. Entonces, nuevamente, es la imagen del factor 7 y factor tisular que es su receptor más calcio y los dominios gluigla. Estes son conceptos importantes por lo cual, y su sitio catalítico, ¿cuál sería? Pues son proteasas de serina. Entonces, ese es su sitio catalítico. ¿De acuerdo? Otra enzima muy importante K dependiente y tal vez si queremos hablar en este sistema de protagonismos, en este escenario donde tenemos varios actores de los factores, si tenemos una estrella principal que es el factor tisular porque inicia la obra, es el que, digamos, abre en el telón y el primero que aparece es el factor tisular. Si tenemos que hablar su coprotagonista en esta obra de la coagulación sería la trombina. De protromina a tromina porque es, es actualmente seguramente han escuchado este concepto de que muchas personas son personas multitask, ¿no? Lo utilizan este anglicismo para referirse a alguien que es un, hace multitareas, que es capaz de hacer muchas tareas simultáneamente o hace muchas actividades y no simultáneas lo hace. Bueno, la tromina sería un agente, un factor multitask, es un agente que hace muchas funciones, muchas, muchas funciones, ¿no? Este, entonces, esto es un concepto muy importante, es el coprotagonista del sistema de activación de la coagulación. Tenemos a la protromina, que es una proteasa de serina, es K dependiente, tal vez el más importante, factor K dependiente, tiene los residuos Lugla, sus diferentes dominios, Kringle, ¿no? Que son estas, el término Kringle, ya lo mencioné, que son la forma que tienen unas galletas danesas y tiene su dominio catalítico, ¿no? que son proteasas de serina y la protromina, una vez que es activado por el complejo protrominasa, que es el factor 10 y el factor 5, va a liberar un fragmento, ¿no? Se le quita un pedazo a la protromina para quedar la trombina, ¿no? A esto se le llama este fragmento, este péptido, se le conoce fragmento 1 más 2 de la protromina y si yo midiera por el ISA en un sujeto fragmento 1 más 2 y está muy alto, significa que hay mucha trombina y por lo tanto ese paciente puede tener una tendencia trombótica, de hecho se considera un marcador de hipercoagulabilidad, el fragmento 1 más 2. Por ejemplo, si yo lo tomara ahorita y perdón que lo conceptualiza ahorita en una situación de pandemia como el COVID, el fragmento 1 más 2 estaría muy alto, así como tenemos dímeros de miles de nanogramos en un sujeto, también tendríamos una gran cantidad de fragmento 1 más 2 porque hay una hiperactivación porque el protagonista que es el factor hay una hiperexpresión en COVID el coprotagonista también está presente y por lo tanto hay mucho fragmento 1 más 2 entonces es un concepto importante entonces de protromina se va a formar trombina y también hay otros péptidos intermedios que se llaman mesotromina no voy a detallar mucho eso porque bueno ya de por sí nos estamos extendiendo digamos una hora entonces esa es la trombina encima fundamental para los procesos de activación de la coagulación tenemos cofactores porque hay que tomar esos cofactores se ensamblan el sistema de la coagulación no trabaja un factor sobre otro sino se integran factores complejos complejos que trabajan en equipo como todos nos dicen si tú trabajas en equipo es mejor entonces si tú unes un grupo de factores van a trabajar mejor que si los haces individualmente entonces bueno estos trabajos en equipo se debe que se suman a cofactores y que potencializa son los adictivos de los complejos enzimáticos tenemos el 5 y factor 8 y el factor figeral que es el signo general de alto peso molecular entonces tienen cierta homología y otros cofactores celulares bueno fuera de esta norma es el factor tisular que el cual ya hemos estado mencionando pero uno de ellos es importante el factor 8 nos podemos tener hacer un simposio solamente ¿no? y tener muchas es más se presta para ser un diplomado de factor 8 factor 9 y hemofilia y en verdad en algún momento lo voy a hacer y es bien interesante porque el factor 8 se codifica en el cromosoma sexual X por lo tanto ya lo hemos enfatizado pacientes que tienen deficiencias que tienen el gen anormal en la región Q28 pues van a manifestar la hemofilia ya habíamos dicho que la mujer genotípicamente también tiene hemofilia por supuesto genotípicamente yo enfatizo es una opinión personal no considero que deben llamarse mujeres con hemofilia o hemofílicas ¿no? es una molécula muy grande ya me habíamos dicho que tiene 330 kilodaltons es una proteína de 351 aminoácidos tiene producción hepática sí por supuesto es plénica no endotelial fundamentalmente endotelial aquí vemos la molécula completa del factor 8 que tiene varios dominios tiene dominio A1 A2 un dominio central B y dominio A3 C1 C2 cada dominio tiene sus funciones y tiene sitios de clivaje y sitios de activación etc entonces tenemos aquí la molécula completa muy grande por cierto y lo enfatizo cuando el factor 8 se activa este factor 8 va a sufrir la ruptura del dominio B lo van a lo van a tirar por llamarle algo yo podría medir al dominio B que es un péptido y tenerlo aquí y al final yo voy a tener un factor 8 con dos cadenas una cadena pesada y una cadena ligera donde yo ya perdí el dominio central B esto se lleva a cabo por la activación de la trombina entonces voy a tener una molécula de dos cadenas una cadena nuevamente enfatizo pesada y una cadena ligera su 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 estructura cuaternaria es compleja en relación al factor 8 pero al final queda como dos cadenas entonces nuevamente lo visualizo aquí en estado nativo es una sola molécula una vez que se libera quedan dos cadenas se pierde este dominio B ahora el factor 8 se libera de los cuerpos del huevo del palac de la célula anotelial donde también está el factor de Fonvillebran que es más pequeño que el factor 8 en cara a cara ¿no? una molécula como dice uno a uno es más pesado el factor 8 ahora el problema es que el factor Fonvillebran se ensambla y se hace muy grandototo ¿no? y se convierte en el protector del factor 8 ¿no? pero la trombina va a romper al factor 8 y le va a quitar el dominio central B para dejarlo al final como dos moléculas y la trombina lo que va a hacer entonces va a activar a este cofactor ¿no? que tiene sitios de unión a a a la superficie celular este simplemente para que vean sobre la superficie celular aquí sería el factor 8 maduro activado es un cofactor se va a unir a la superficie a través de dominio C1 o C2 ya no tiene el dominio B ¿no? entonces va a formar un complejo de activación que va a permitir que se le una por un lado el factor 9 y por otro lado para el factor 10 que además va a activar al factor 10 entonces este cofactor se va a unir a una proteasa de serina que es el factor 9 para formar un complejo enzimático para actuar sobre el factor 10 y producir esta activación sobre el factor 10 sobre una superficie importante van a decir ¿por qué pone tantas de estas diapositivas? y les voy a explicar por qué el factor 8 completo ¿no? nativo o sea antes de sufrir este clivaje por la trombina y otras enzimas que va a perder el dominio B y al final quedar esto y fundamentalmente depende de la trombina pero también del factor 10 ¿no? son dos de los grandes activadores de forma nativa tenemos esta molécula grandotota ¿no? de 330 kilodaltos la cadena ligera pues va a quedar finalmente este perdón una vez que libera el dominio B pues si es de 230 y se queda de 280 pues 50 kilodaltos es lo que aproximadamente pesa este péptido del dominio B entonces digamos que es la forma nativa y como está unida al factor de Fonville ¿sí? ¿por qué? porque si yo trato a un paciente con hemofilia con un factor 8 de origen plasmático es decir que viene de plasma humano en un proceso de industrialización pues lo obvio es que tengamos un factor 8 completo entonces yo le pongo un factor 8 que tiene el dominio B ¿no? en términos generales y ya depende mucho cuando veamos el tema de hemofilia lo vamos a explicar hay concentrados de factor 8 de baja pureza intermedia y de alta pureza plasmático y que vienen con Fonville porque es sustado natural pero los factores de origen recombinante y que ahora prácticamente la tendencia en el mundo de incluso en algunos países desarrollados es que todos los pacientes con hemofilia se han tratado con con factor 8 recombinante y van a decir pues mucho gusto sí claro pero también es importante saber lo que yo le administro a mi paciente es lo que yo le digo por ejemplo a mis médicos residentes cuando estamos tratando pacientes con hemofilia y se le pusimos factor 8 le digo ok sí pero dime qué tipo de factor 8 plasmático o recombinante ok tenemos recombinante ok qué tipo de recombinante factor 8 con dominio B completo factor 8 sin dominio B o factor 8 con dominio B trunco o deleído o factor 8 de vida media estándar o factor 8 con vida media extendida y este es un punto muy importante para un paciente con hemofilia entonces esta es la trascendencia de no solamente es el factor 8 no 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 a ver a mí y yo es una forma de aprendizaje también para ustedes le están poniendo factor 8 al paciente con hemofilia ok ya en el momento actual yo necesito yo personalmente necesito que me digan qué tipo de factor 8 plasmático o recombinante ah bueno qué es plasmático ok es plasmático es rico en fombilebra de pureza intermedia con cantidades intermedias o con muy poquito fombilebra eso es importante para temas que van a venir después no qué es recombinante bueno es un factor recombinante con dominio B completo como hay un producto con dominio B sin dominio B o con dominio B de leído o trunco que se queda con un pedazo de en lugar de perderse todo que son 50 kilos de altos entonces esto es importante que lo identifiquemos cuando estemos hablando de temas de patología y también de laboratorio entonces este de eso es la trascendencia de hablar de este dominio que se va a perder para que al final quede este dominio en relación a este factor 8 y esta famosa unión que ustedes van a ver ahorita ¿no? factor 8 con fombilebra ahora hay un libro que les voy a colocar en la plataforma un libro solamente de factor 8 ¿desde cuándo existe evidencias que existe el factor 8? ¿se calcula que más de 100 mil años en el humano? no no como tal ¿no? hay vestigios fósiles que han identificado y ahí viene en el libro no voy a entrar en ese detalle de que existe de hace miles de años el factor 8 y el factor de fombilebra más o menos andan de manera similar de hace miles de años existe por lo tanto yo les decía al principio de esta charla en el cual estos factores quieren decir que forman parte importante en la evolución del sistema de la homostasia y en especial de la coagulación para llevar a cabo la función importante ahora vean como el factor de fombilebra es muy grandote de donde se liberan los cuerpos de la célula endotelial entonces este factor de fombilebra se libera junto con el factor 8 están unidos de hecho cada uno tiene un sitio especial de unión ¿por qué es importante esta unión? porque esta unión permite que el factor de fombilebra proteja al factor 8 entonces de forma nativa natural todos nosotros de forma natural biológicamente y en condiciones normales tenemos este complejo factor 8 con factor de fombilebra ¿qué hace el factor fombilebra en el factor 8? bueno el factor de fombilebra protege al factor 8 es como abrazar al factor 8 para protegerlo y ¿de qué lo protege? de que se ha degradado normalmente es degradado de hecho su vida media por la cinética que tiene el factor 8 a las 12 horas vamos a tener menos del 50% o a las 12 horas normalmente ahora si no hay factor de fombilebra uno o no está esta unión la vida media del factor 8 puede ser incluso hasta de dos horas entonces se va cayendo entonces los pacientes con fombilebra como está afectado fombilebra pues no hay quien protege al factor 8 y el factor 8 se cae entonces puedo tener pacientes con factor 8 bajo con fombilebra y TTP ha prolongado precisamente pero no es porque tengan hemofilia simplemente no está esta unión esta unión es muy importante que lo identifiquemos y que establezquemos este patrón de comportamiento que que tienen en este aspecto ahora ¿qué es lo que pasa? normalmente el factor 8 tiene enzimas que lo degradan particularmente en el hígado ¿no? y se ha intuido que si yo afectara estos sitios de unión podía permitir que el factor 8 se extienda esto tiene trascendencia para el tratamiento de factor de hemofilia con factor 8 de los hay muchos tipos de de factor 8 de origen recombinante que actualmente se producen para uso de los pacientes con hemofilia para tratamiento y extender la vida media y en lugar de ponerle al paciente cada determinado número de días se extienda la vida media y favorezca mucho la calidad de vida y la esperanza de vida entonces es importante por eso yo les digo que a mis médicos bueno le pusieron un factor 8 de origen plasmático ah bueno entonces si es de origen plasmático quiero que me diga si ese factor de origen plasmático viene con mucho Fonvillebran con más o menos Fonvillebran o con poquito Fonvillebran ojo también hay factor 8 sin Fonvillebran que son los monoclonales que es el monoclate y el hemofilene que casi prácticamente están en desuso pero hay esto y uno dice bueno que tiene que ver eso bueno se cree que acuerdo a algunos estudios podemos entrar en una controversia que si el paciente se trata más con este tipo de productos de origen plasmático tienen menos desarrollo de anticuerpos a los anticuerpos que se llaman inhibidores en realidad tendríamos un tema de debate porque ya también se sabe que hay productos de origen recombinante que desarrollan pocos inhibidores pero bueno esto se presta para diálogo cuando se presenten casos clínicos de hemofilia o cuando veamos el tema de hemofilia que nos podemos tardar todo un día hablando solamente de esto entonces es importante que identificamos que esta es parte de la fisiología que tendrían y si ustedes lo ven así el factor de Fonville-Brand tiene síntesis en el cromosoma 12 que es una molécula muy grande por los multímeros que nuevamente y el factor 8 entonces es el protector por lo tanto el paciente con Fonville-Brand va a afectar al factor 8 y se va a caer en el factor 8 por eso algunos pacientes con Fonville-Brand pueden simular tener hemofilia tipo A el paciente con hemofilia ¿qué le pasa al factor de Fonville-Brand? pues en realidad nada nos afecta pues que bueno mucho gusto pero pues factor de Fonville-Brand es una molécula muy grande y yo siempre hago esta analogía el factor 8 y Fonville-Brand son un matrimonio están casados desde que nacen hay un juez que los rompe ¿quién es? la trombina y factor 10 aquí quien si hablamos en esta analogía en este matrimonio ¿quién sería el hombre y quién es la mujer? uno diría socialmente aceptado por siglos uno diría el factor Fonville-Brand es el hombre que no necesariamente es así ¿no? creo que actualmente diríamos que el factor Fonville-Brand es mujer y es quien protege al hombre que es el factor 8 que somos más vulnerables por otro lado les hago esta analogía para que nunca se les olvide a veces con analogías con esta semántica nos ayuda a comprender esto y perdón que me detenga aquí porque hay una patología en hemostasia en coagulación que es importante que la identifiquemos que es la monofilia el factor 5 que es el otro factor importante que tiene homología también con el factor 8 es otro factor importante que también tiene síntesis endotelial tiene una molécula completa que es el igual tiene sus dominios por eso les decía y una vez que se libera pues tiene sus dos cadenas para sufrir esta activación el factor 5 es muy trascendente porque no solamente participan los mecanismos de activación de la coagulación sino de inactivación de la coagulación y esto lo vamos a ver ahora que la doctora Santa nos presenta el tema de regulación de la coagulación el rol importante que tiene en este aspecto entonces bueno ya entrando en los últimos minutos sobre los modelos de activación de la coagulación que los hemos estado mencionando que ayer se mencionaron bueno ¿qué teorías surgían acerca de cómo funcionaba? ya vimos individualmente los factores sobre cómo funcionan estos factores en la realidad bueno se sabía que no se sabía antes cómo funcionaba la coagulación hay temas situaciones anecdóticas ¿no? y bueno se sabía que con algunos investigadores por ejemplo Tomás decía que los coágulos se forman en la superficie de la sangre o sea era mucho de lo que se visualizaba ¿no? o el coágulo deriva de una gelatina que presenta la sangre fluida líquida perdón o el coágulo tendría cuajarse o la sangre tiende a cuajarse como la sangre ¿no? en términos de coágulo se cuaja la sangre ¿no? entonces la sangre recién extraída de los vasos se coagula a mayor velocidad y que esta no se coagula por el enfragmento sino por el calor entonces bueno eran conceptos que ahorita nos parecen muy básicos pero bueno en realidad se empezaba a visualizar algunos conceptos ¿no? por ejemplo Marcelo Malpini lo que decía ¿no? el estudio de los coágulos de las cavidades cardíacas logra eliminar las partículas rojas y los empieza a lavar y permitió es decir cuando ustedes lavan un coágulo se ven fibras de ahí el concepto de fibrina ¿no? o sea de ahí vienen estos antecedentes también las teorías de la pérdida de la fuerza vital Hammerstein ya digamos más recientemente que la coagulación a la linfa coagulable la sangre era el fibrinógeno entonces ya había antecedentes importantes a estos conceptos y bueno ya venía un periodo que se ha llamado siempre clásico entonces hay un clásico y hay un posclásico donde Rudolf Virchow ya propone el término de fibrinógeno no es como tal decir que Rudolf Virchow el de la famosa trea de Virchow haya descubierto el fibrinógeno se intuía ya la presencia desde Marcelo Malpilli y autores previos pero bueno él definió dice bueno este es el fibrinógeno es una se forma este coágulo esta gelatina y esto es el fibrinógeno entonces esto ya permitió estos antecedentes importantes donde se permitía la participación de otros elementos que el calcio era importante para este proceso Hammerstein donde hablaba que el fibrinógeno puro no coagula no coagula al agregarle calcio sino que requiere de un proceso enzimático que es la trombina entonces esto es importante necesaria la aparición de la trombina para la generación de la trombina entonces aquí vemos digamos algo que se ha llamado en inglés como el timeline o la línea del tiempo del proceso que ha llevado el proceso de activación de la coagulación desde la teoría clásica que ahorita lo vamos a ver brevemente de Morawitz pasando por todos y llegamos a los 60 64 que es el modelo de la cascada de coagulación bueno aquí está perdón modelo de la cascada de la coagulación y prácticamente lo que sería actualmente el modelo celular de la coagulación en este en este sentido y cómo se han ido descubriendo los diferentes factores de coagulación que actualmente identificamos entonces hay un periodo preclásico hay clásico y bueno sería un posclásico que cada uno ya tiene modelos entonces partiendo de la teoría clásica hasta el modelo actual que es el modelo celular de activación de la coagulación hay varios artículos que se los voy a poner donde hablan de las teorías de la cascada de la coagulación que así le llamaban en su momento de la de la coagulación sanguínea en este sentido entonces el primer modelo coherente es el de Morawitz Morawitz establece la primera teoría que se considera la teoría clásica la básica la inicial él tuvo la inteligencia de unir todos los conceptos que individualmente y plantearlo en un modelo él tuvo esa gran virtud y él establece en esta teoría clásica donde de acuerdo de lo que decía de lo que decía Malpilli que estas fibras eran la fibrina pasaban de fibrinógeno a fibrina a través de protromina a trombina que jamás se lo había dicho a través del calcio bueno este es el modelo clásico de Morawitz sé que ahorita nos va a parecer muy básico por lo que conocemos pero sin él hubiéramos pasado incluso otros años sin establecer estos mecanismos entonces pero bueno él tuvo la la virtud de establecer este proceso entonces realmente el modelo clásico es la última fase de la activación de la coagulación que es la fibrinoformación de protromina trombina de fibrinógeno a fibrina este es el modelo clásico a través de una tromboquinasa lo que actualmente conoceríamos como la tromboplastina o el factor tisular más calcio ¿verdad? entonces eso es el modelo del doctor el Paul Morawitz que ahí lo estamos visualizando y el artículo que fue publicado en 1905 en alemán y dada la trascendencia histórica que tuvo 50 años después se tradujo al inglés en un artículo donde describe lo hace los antesantes históricos y donde prácticamente se detalla en esto a través de una publicación de más de 100 páginas entonces bueno es un modelo donde él plantea coherentemente cómo funciona ahora en la evolución de la posclásica que sucedió de 1905 a 1964 en esos 60 años 59 años entre un gran modelo que es el modelo clásico y el otro gran modelo que es el modelo de la cascada pues se empiezan a descubrir factores ¿no? en ese tiempo se descubren varios factores bueno aquí por ejemplo se descubre la heparina y por ejemplo el doctor Howell y nosotros lo conocemos porque nos parece familiar el concepto de los cuerpos de Howell pero bueno él se dedicaba mucho a la hematología en especial a los temas de coagulación ¿no? él estudiaba coagulación estudiaba el factor tisular al que le asignó el nombre de tromboplastina donde son trombos son fosfolípidos más proteína es un término que ustedes saben que usamos hasta la actualidad llega un alumno a trabajar con él un estudiante de medicina llega con él y le dice le da un espacio en su laboratorio le dice bueno ponte a estudiar con estos tejidos de animales que estamos estudiando el factor tisular que se hacía de extractos de tejidos y identifico que algún tipo de extracto de tejido en lugar de producir coagulación el coágulo no se coagulaba y a este término el doctor Howell porque estudiaba tejido hígado pues viene el hígado entonces le llamó heparina en realidad ¿quién lo descubrió la heparina? en realidad fueron unos dos porque era el laboratorio de Howell y Jan McLean pero bueno parece que la historia se ha encargado de darle la connotación en este sentido a Jan McLean es una pugna que los llevó hasta la muerte bueno a la muerte porque era mayor y maestro el doctor Howell falleció y en realidad es algo que los distanció del resto de la vida entre los dos por una pugna de quien había descubierto la heparina yo creo que fueron los dos realmente el mérito es del maestro y del alumno también que fue de manera fortuita la identificación de la heparina el doctor Quick en 1935 desarrolla bajo el método de la teoría clásica de Morawitz dice bueno yo quiero estudiar en el laboratorio cómo se lleva a cabo este proceso que el doctor Morawitz desarrolla en el artículo y él hace una prueba del laboratorio para tratar de reproducir la teoría clásica de Morawitz él lo que utiliza es plasma del paciente le agrega calcio y le agrega una tromboplastina que viene de tejido lo que actualmente conocemos como el tiempo de trombina entonces el doctor Armand Quick fue el que desarrolló la metodología para el tiempo de Quick que se llamaba entonces y bueno actualmente se conoce como el PT o tiempo de protromina pero consideremos que él el tiempo de protromina es para estudiar el modelo clásico de Morawitz entonces es muy importante el rol que tuvo el doctor Armand Quick en este desarrollo y que también fue uno de los que junto con otro autor perdón identificaron el factor 5 junto con Paul Orrin el factor 5 y bueno también describieron el factor 6 pero en realidad era el factor 5 activado entonces bueno tiene esos dos méritos y un gran hemostasiólogo el doctor Brinkhaus identificó lo que ya se intuía desde años antes la deficiencia de los pacientes que tenían hemofilia decían que tenían deficiencia de un factor no se sabía cuál él fue el que logró identificar que como tal era la deficiencia del factor 8 el doctor Brinkhaus es uno de los grandes maestros de Chapel Hill de Carolina del Norte donde es un centro fundamental de neumostasis y trombosis y particularmente en tema de hemofilia incluso él fue el primero que desarrolló hizo mutaciones en perros con hemofilia para estudiar en ese sentido entonces en este aspecto es importante en un centro importante en Carolina del Norte en Chapel Hill que bueno ya la doctora Sandra nos va a comentar que ya estuvo en ese centro la importancia que tuvo en este aspecto el doctor Brinkhaus y en el desarrollo de la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia bueno se conocía que lo único que existía era el factor 8 como la única tipo de hemofilia el doctor Ravlovsky mezcló plasma de un paciente pacientes con hemofilia ¿no? o sea que inteligencia o que ocio mezcló plasma de un paciente antes decían que había un solo tipo de hemofilia entonces mezclaba un plasma de un paciente con otro y en teoría como dos tienen la misma deficiencia pues el tiempo de coagulación no corregía pero se percató que a veces al poner un plasma de un paciente con otro con hemofilia si corregía entonces él intuyó que había dos tipos de hemofilia él solamente quedó ahí ese conocimiento sin embargo la doctora Rosemary Vicks de Oxford una alumna de Marfarlane identificó un tipo de hemofilia que es el que identificó el factor nueve o también llamado hemofilia tipo B aquí vemos en quién a lo que actualmente se conoce como el factor de Christmas lo identificó en Stephen Christmas ¿no? en 1957 es esta fotografía ¿no? era un niño con hemofilia tipo B porque era deficiencia de factor nueve no es Rosemary Vicks en ese sentido ¿no? es el doctor Lawrence en ese sentido ¿no? para que bueno pero este es el niño Stephen Christmas ¿no? no se le puso no se le puso el factor de Christmas porque se haya identificado Navidad pues así se apellida Stephen Christmas Esteban Navidad de hecho nosotros teníamos un paciente con hemofilia tipo A en el centro médico que si no me acuerdo si se apellidaba o se llamaba Navidad entonces bueno en este paralelismo con ese sentido entonces este mérito se le atribuye por supuesto a la doctora Rosemary Vicks que visualizamos ahí bueno ¿qué siguió? en los años cincuenta el doctor Brinhaus aquí lo ven ¿no? que identificó el factor 8 junto con el doctor Wagner y el doctor Lander desarrollaron la metodología para el tiempo de tromboplastina parcial activa es decir incluso tiempo atrás del modelo de la cascada de la coagulación estaban descritos estos bueno en 1950 el doctor Rathno identifica otro factor de la coagulación en un ferrocarrilero que tuvo trombosis este ferrocarrilero se llamaba John Hageman por eso la deficiencia el factor 12 también se conoce como el factor de Hageman y tenían varios individuos en la familia que habían tenido trombosis él era un ferrocarrilero americano que muere como después del séptimo octavo periodo de trombosis particularmente una trombocolia pulmonar lo que hablaba del rol doble que tenía el factor 12 en el proceso de activación el doctor Rathno fue muy importante un pilar de la coagulación en ese tiempo y lo vamos a ver después en este sentido bueno el doctor Alexander en el 51 describe al factor 7 ¿no? Rosendal descubre el factor 11 y Telfer y Hageman en el 57 describen al factor 7 entonces los tiempos de coagulación y la descripción de deficiencias que lo habían descrito Arman Kui con el tiempo de protromina y estos grupos de investigadores liderados por Brinhaus que era Brinhaus el TTP ¿no? aquí vemos el factor 10 que fue descrito por Telfer y Hageman y aquí vemos en quién lo describieron en dos personas en en la señorita Audrey Prawer y en Rufus Stuart por eso al factor 10 se le conoce también como factor de Stuart Prawer ¿no? porque se identificó en estos entonces vemos que pues todo tiene una historia en este sentido de cómo se fueron describiendo los factores para poder identificar y llegar al conocimiento de cómo se fueron identificando todos esos factores no hay factor 6 ya lo habíamos comentado el doctor Iguin Ray que fue un pilar importante en una reunión que lo organizó la verdad es que en ese pasaje histórico yo les mentiría si realmente fue por mutuo propio o por una serie de ideas que se cristalizaron donde le pidieron que convocara una reunión de trabajo un comité internacional eran cada los factores de coagulación le dicen hay que hacer una reunión con los expertos de coagulación para poner un orden a todos los factores de la coagulación ¿no? entonces aquí vemos al doctor Iguin Ray ¿no? que fue el chairman de este comité internacional de nomenclatura de los factores de la coagulación seguramente se trabajaron empezaron a trabajar desde antes lo que era antes por correo normal y seguramente llegó el momento que se reunieron entonces esta es una fotografía histórica de la reunión que se llevó a cabo en 1958 ¿no? aquí vemos personajes importantes del doctor Paul Auren Alexander Schmidt el doctor Zulier que describió junto con el doctor Jean Bernard un maestro de la hematología francesa el síndrome de Bernard Zulier aquí vemos a este que está aquí con cara de NER el doctor Brinhaus Astrup que ayer lo mencionó la doctora Aurora de la Peña en relación a las las platas de Astrup para medir fibrinolisis veamos aquí al doctor Armand Quick entre otros investigadores entonces ellos se reúnen en Roma Italia y bueno pues como tal deciden y bueno vean como aquí está dada esta fotografía que se considera bueno pues una joya de la evolución de la coagulación este grupo pequeño grupo ahora cuando vamos a las reuniones de la Ciudad Internacional de Trombosis en Mostasia pues nos reunieron más de 12 mil personas ya de todos los ámbitos pero bueno en aquel era muy poco entonces se establece la nomenclatura y la nomenclatura incluye números romanos seguramente no solamente porque seguramente se reunieron en Roma llegaron a un acuerdo un consenso y decidieron hay gente que se opuso a que tuvieran esa nomenclatura bueno pues al final se reunió la crema innata de la coagulación en el mundo y decidieron que fueran en lugar de llamarle a cada uno por nombre fueran por números ¿no? pero bueno seguimos de todas maneras bueno factor 10 es factor de Stuart Prower porque fue la señorita Prower ¿no? Audrey Prower y Rufus Stuart por ejemplo ¿no? entonces así es el factor de Hagemann por John Hagemann así sucesivamente los vamos identificando cada uno de ellos ya habíamos visto esta tabla y como ya no está el factor 4 que es el calcio y cómo se modificaron esto entonces la importancia de los números y bueno pues el último que tuvo nomenclatura en el 63 fue el factor 3 el factor estabilizado en la fibrina y los otros dos factores que ya no tuvieron nomenclatura es el factor Fletcher y el factor de Fitzgerald se quedaron como Fletcher y Fitzgerald precalitrina y sino alto peso molecular aquí vamos a la familia Fletcher donde se identificó este factor que afectaba el proceso de iniciación de la coagulación de acuerdo a los modelos vigentes y a la infis era lo que se conoce actualmente como factor de infis al par crean que todo tiene una historia y un sentido de por qué se fueron contribuyendo esto estábamos en los albores de los 60 ¿no? Delfen y Hug habían establecido que la diferencia de factor 10 pero también han descrito que suponía la activación de dos vías donde convergen el factor 10 en este sentido ¿no? Y Versagel y Waller establecen las separan dos vías de acuerdo a la actividad del factor tisular donde era una vía donde se activaba dentro del vaso sanguíneo interno intrínseca que era independiente a una tromboplastina o una vía externa ¿no? dependiente de un factor de tejido o factor tisular para activar la trombina entonces esto era un conocimiento estaba a la mesa puesta para que sirviera un modelo importantísimo que identificamos hasta el modelo actual seguramente ustedes lo ven con esta imagen de las cataratas y el modelo de la cascada de la coagulación dos grupos independientes se establecen uno por el grupo de Oxford liderado por el doctor Maffarlane y el otro por el grupo americano angloamericano por Ravnov que describió el factor de la deficiencia del factor 12 y junto con el doctor David entonces aquí vemos el modelo que plantea el doctor Maffarlane que es el modelo de una superficie de contacto 12, 11, 11, 9 9, 8, 10 día común y finalmente por otro lado en esta secuencia de caída de agua lo describen los angloamericanos David y Ravnov entonces aquí surgen los dos conceptos waterfall caída de agua pero Maffarlane lo refiere como cascade cascada entonces caída de agua cascada que al final es un factor que hay sobre otro en esta de las primeras imágenes que yo les puse ahí está el doctor Ravnov que fue uno de los pilares en este sentido que estableció este famoso modelo que conocemos como cascada de la coagulación donde un factor fíjense como en el artículo de ellos ponen el nombre y el número romano nombre número romano porque estaban en esa transición por ejemplo factor de Krisman factor 9 factor entomofílico factor 8 factor de Stuart Prower factor 10 entonces todavía estaban en esa transición por eso le ponían entre paréntesis el número romano porque era como se identificaba junto con el doctor Ravnov y Maffarlane bueno dos grupos independientes que identificaron entonces este es el modelo ya visto de una manera más sencilla lo que actualmente identificamos como modelo de la cascada de la coagulación es una vía intrínseca independiente a un factor tisular o interna donde el factor 2 se activa a través de una superficie de contacto 12 9 9 12 perdón 11 11 a 9 9 a 8 10 a 10 activado 10 factor 5 protromina tromina fenógeno fibrilante es una vía intrínseca perdón una vía externa una vía común donde convergen el factor 10 y la última fase y si ustedes lo ven aquí hay dos modelos de aquí para abajo modelo clásico y de aquí para arriba modelo de la cascada entonces cada modelo aporta algo nuevo en este conocimiento que estamos diciendo ahora el modelo de la cascada tiene la virtud de haber integrado ya todos los factores de la coagulación y punto número 2 que desde el punto de vista del laboratorio es sensacional porque nos permite evaluar el tiempo de tromboplastina parcional establecido por Brinhaus la vía intrínseca la vía extrínseca o el tiempo de protromina por quick nos valora la vía extrínseca y los dos tiempos nos valoran la vía común y bueno el tiempo de trombina nos permite identificar la fibrinoformación determina fibrinógeno en cantidad de calidad aquí lo vemos de forma muy práctica este es el modelo de la cascada que desde el punto de vista del laboratorio es sensacional lo podemos seguir utilizando TPM valora vía extrínseca TPA vía intrínseca vía común los dos tiempos si yo tengo alargado el TPA nada más quiere decir que tengo afectado el factor 7 si yo tengo afectado nada más TPA bueno pues tendría que ver cuál de todos los factores de la vía intrínseca están dañados si tengo los dos tiempos largos quiere decir que el defecto es tan vía común puede ser 10, 2 o 5 ok entonces aquí vemos una fotografía de los pilares que han sido de los procesos de la coagulación es una de las fotografías de uno de los artículos que de la historia importante y desde entonces pues se quedó importantemente el simposio Rathnof Rathnof por la importancia que tuvo para los angloamericanos o en el mundo importantes bueno aquí vemos un pilar también importante en la anostasia que es el doctor Robert Coleman en Filadelfia importantemente y entre otros importantes quería ver si aquí estaba el doctor Mann que no no lo vi ¿no? entonces siguió progresando bueno este es el modelo de el papel de los factores de contacto el factor 12 una superficie de contacto lo activa el vidrio por lo tanto los vidrios que utilizamos para el proceso de activación de la coagulación que comúnmente lo conocemos como de tapón azul están siliconizados para que no se active el proceso de la coagulación pasa a 12 activado y además por el sinógeno al topozo molecular también llamado factor figural factor 12 activa factor 9 el factor 12 es multitareas también activa factor 11 activa sininas y también activa la fibrinólisis por lo cierto actualmente el factor 12 se ha considerado que está prácticamente dentro del concepto de fibrinólisis más que de activación de la coagulación por lo tanto el modelo celular ha quedado fuera CAR basado en el paralelismo de los factores de la coagulación intuye que hay un modelo de complejos es decir donde proteasas de serina más cofactores más calcio y fosfolípidos trabajan mejor juntos para activar otro factor este es el complejo 10 asa y este es complejo protominasa dos complejos fundamentales para la coagulación entonces quiere decir que complejo fase de contacto complejo factor tisular complejo 10 asa y complejo quiere decir que este complejo trabaja mejor juntos activando todo este proceso de activación bueno siguiendo la evolución entonces ya tenemos modelo clásico cascada complejos en el 77 el doctor Nemerson propone bueno intuye ya que el factor tisular no solamente tenía la capacidad de activar el factor 7 que eso ya lo sabemos sino también de activar al factor 9 pero bueno quiere decir entonces que las dos vías estaban interconectadas pero hasta ahí quedó este conocimiento ¿no? el doctor Nemerson le vino a fomentar la trascendencia que tenía el factor tisular como yo les decía este famoso protagonista en este escenario en esta hora donde la coagulación son este importante entonces Nemerson importantemente se le ha hecho un tributo por el conocimiento que vino a aportar al proceso de la coagulación hasta llegar lo que prácticamente en este pasaje que llevamos más de hora y media llegar al modelo vigente al estado actual esto se estableció con uno de los profesores de de Chapel Hill en Carolina del Norte por el doctor Harold Robbins que además fue alumno de Brinkhaus en Chapel Hill en Carolina del Norte establecieron junto con dos colaboradores de él que estaban haciendo trabajos de investigación con él que es la doctora Maureen Hohmann y el doctor Tocal Morro que por cierto ellos dos ya han estado en México en otras ocasiones invitados en congresos para hablarlo entonces este grupo plantean en un modelo muy inteligente el modelo celular de activación donde el factor visular se le da el rol importante donde ya hemos dicho que está en la membrana de los endotelios y los monocitos donde hay varios artículos publicados el artículo original de ellos es muy interesante porque hacen investigación in vitro te explican cómo es que llegaron al análisis para plantear este modelo así como en su momento lo planteó el doctor Morawich por Morawich en ese sentido y me le daba un rol fundamental a la última fase aquí es el factor visular el gran protagonista bueno entonces ¿en qué consiste? si entramos ya en el modelo celular modelo urgente bueno el que aparece en escena en esta obra de teatro es el factor visular es el protagonista y el factor visular al formar parte de la membrana en las células se expone al factor visular en ese momento se le une el factor siete entonces este complejo factor visular factor siete que necesita calcio fosfolípidos va a activar al factor diez a diez activados todos unidos sobre una superficie celular entonces se genera factor diez una vez que hay factor diez el factor diez tiene la capacidad de activar a factor cinco en pequeñas cantidades que es un cofactor entonces se forma un complejo factor diez factor cinco calcio fosfolípidos es el complejo pero trombinaza es el complejo factor tisular complejo pero trombinaza para actuar pero trombina y generar trombina entonces objetivo de las fases de iniciación primera fase es generar trombina por una fase de iniciación rápida entonces se genera aquí está la trombina entonces es el objetivo generar trombina pero va a generar trombina en pequeñas cantidades porque en pequeñas cantidades porque una vez que hay factor diez activado se le va a unir un poderoso inhibidor que es el inhibidor de la vía del factor tisular entonces este complejo factor diez inhibidor de la vía del factor tisular le va a decir al factor tisular apágate ya no te necesito gracias por participar ya iniciaste la activación ya no te requerimos gracias adiós bye entonces en ese momento se bloqueó la fase de iniciación pero que es lo que hizo el factor tisular el factor tisular es como si ustedes tienen una mecha el factor tisular solamente es el encendedor encendió ya la mecha ok ya apágate ya se apagó el encendedor pero ya se echó a andar y se generó trombina pero está bloqueado solamente a pequeñas dosis ya no puede generar altas dosis de factor dos porque está bloqueada esta fase de iniciación entonces pero bueno ya hay minidosis de trombina entonces en esa fase de iniciación viene la fase de amplificación hay trombina este agente multitask decíamos multitareas ¿por qué? porque activa factor ocho le quita el dominio B lo disocia del factor de Fonville-Brand y le dice a Fonville-Brand tú vete a obstártia primaria es donde se te requiere allá con las plaquetas y va a generar activación del factor ocho por otro lado va a activar a factor once y por otro lado va a activar a plaquetas vía receptores par uno y par cuatro entonces va a activar pero también activa otro factor importante que es el factor cinco entonces vean todo entre otras tiene otras y también forma fibrina claro que por la fase de iniciación es muy poca la cantidad de de fibrina que forma y por lo tanto no alcanza a formar un paulo firme y sólido entonces va a generar plaquetas activadas en este proceso de amplificación bueno no nos olvidemos que en este proceso el doctor Nemerson había dicho que el factor tisular no solamente activa factor siete para activar factor diez pero formar sino también activaba el factor nueve en el modelo de la cascada lo visualizamos hace un momento entonces el factor tisular factor siete también activa el factor nueve para formar factor nueve activado entonces el proceso de amplificación una vez que está la fase de amplificación entonces tenemos iniciación microdosis de trombina se amplifica ¿no? y después viene la fase de propagar este efecto ¿cómo se propaga? el factor nueve está puesto ¿no? que se va a unir con el factor ocho pero interviene aquí el factor once que viene de la activación previa de la trombina entonces tenemos al factor once el factor once va a formar más factor nueve entonces aquí tenemos factor nueve que es un K dependiente necesita calcio se unen los fosolípidos y se unirá el factor ocho en un complejo de activación que viene de la activación previa de la trombina entonces factor nueve más factor ocho van a actuar sobre otro proteasa de serina que es el factor diez entonces el factor diez se va a unir ahora sí a grandes cantidades de factor cinco para formar el complejo que va a activar de protrombina a trombina entonces aquí vemos protrombina a trombina el factor doce una de sus múltiples funciones es también activar a factor once pero no es su función principal por eso yo lo pongo aquí pero de acuerdo al modelo celular está fuera del modelo celular pero también participa activándolo entonces ¿qué es lo que hace? bueno una de sus funciones del factor doce es activar a factor once pero ¿qué pasaría si yo quito el factor doce? realmente a la coagulación no le pasa nada a la coagulación incluso si yo me quitara factor once a este modelo pacientes que tienen deficiencia de factor once pues seguiría el proceso ¿no? entonces de ahí que el paciente con deficiencia de factor once sangra solamente después de intervenciones quirúrgicas en la vida diaria se puede vivir casi normalmente si no es que normalmente yo he tenido pacientes con deficiencia de factor once y su vida es normal sangran o en extracciones dentales o en procesos quirúrgicos ¿por qué? porque es cuando la amostasia dice oye requiero más requiero más requiero más oye necesito más activación y como no hay factor once pues no hay quien haga esta gran explosión o propagación y es cuando el paciente empieza a sangrar pero en una vida normal digamos ¿no? sin cirugías se puede vivir con deficiencias de factor once digamos poca sintomatología hemorragica y lo que va a fomentar más factor nueve para que haya una más factor diez más trombina y una vez que hay muchas moléculas de trombina ahora sí se va a formar un coágulo firme y sólido de fibrina y esta fibrina pues es lo que hemos visto que va a formar el paso de romper estos péptidos de las cadenas alfa y beta del fibrinógeno y que se lleva a cabo este ensamblaje para llevar a cabo esta fibrinoformación ¿no? ayer no nos vamos a detener en esto que ayer lo mencionó la doctora Lulú acerca de este ensamblaje del fibrinógeno para formar la fibrina un monómero forma un dímero y luego un multímero y que después viene a ser estabilizado por el factor trece que es además la otra función que tiene la trombina entonces ya le vamos sumando más funciones a la a la trombina ¿de acuerdo? entonces la trombina activa factor once factor cinco factor ocho plaquetas fibrinógeno fibrina factor trece entre otras funciones importantes que que en este sentido tiene ¿no? entre más trombina hay el coágulo es más firme más sólido entre menos trombina hay el coágulo es más friable y fácilmente se rompe es lo que pasa con la hemofilia el paciente con la hemofilia no es que no forme trombina y no forme fibrina pero forma pequeñas cantidades por lo tanto el coágulo es muy friable y esto produce todo este proceso de la coagulación bueno entonces entre más trombina hay más generación de trombina el coágulo es más firme ahora la desventaja de los tiempos de coagulación que los tiempos de coagulación solamente miden una pequeña que es la formación de trombina pero no miden la cantidad de trombina por eso han surgido las otras pruebas como ayer se explicaba la prueba de trombolastografía o la prueba de generación de trombina entonces aquí vemos todas las funciones que tiene la trombina plaquetas activación de fibrinógeno factor 11 factor 8 factor 5 factor 13 entre otras funciones que vamos a ver a continuación también favorece la activación de TAFIC como vamos a ver que es un inhibidor fibrinolítico activado por trombinas entonces también la fibrina tiene otras funciones regula la formación de factor 13 trombina fibrinolisis reparación de heridas y interacción con otros complejos y aquí vemos cómo se forma este coagulo y esto es lo que si hiciéramos una trombinografía prácticamente los tiempos de coagulación medirían todo esto entonces aquí se diría básicamente la fase de iniciación entonces por eso otras pruebas han surgido para tratar de evaluar cómo se valora globalmente esto la trombinografía es una de ellas y esto al final generaría un equilibrio cómo llevaremos este equilibrio bueno vimos esto que es el sistema protromótico coagulante que es a través de la activación de diversos complejos que continúan activando cuando se rompe este equilibrio dinámico podemos tener trombosis o podemos tener hemorragia y de eso se trata de llevar a cabo la vida es esto es un equilibrio y hay que mantenerse en movimiento porque bueno si bien es cierto un caso de una lesión hay que llevar a cabo una serie de procesos enzimáticos para mantener la sangre fluida dentro de los vasos pero riesgo de que no se mantenga fluido es la trombosis entonces ¿qué hace el organismo para no llevar a cabo este proceso importante de regulación a través de diferentes congénitos bueno pues esto es importante entonces que exista un sistema de regulación antitrombótica tanto de la fase de la obstártica primaria como de la obstártica secundaria para llevar a cabo todo este proceso a través de un sistema de regulaciones importantes cuando se pierde la regulación podemos tener hemorragia y por otro lado trombosis y bueno ya prácticamente la última imagen y que quiero aclarar bueno uno es lo que biológicamente sucede biológicamente ¿qué sucede? biológicamente sucede la activación de la coagulación y el modelo celular parece que es lo que más sucede en donde es un modelo donde se inicia se amplifica se propaga y donde el rol protagónico de esta obra llamada coagulación es el factor tisular su coprotagonista la trombina y los otros actores son los factores de la coagulación y el escenario son las superficies celulares en este modelo entonces no se puede decir actualmente que es el modelo de la cascada porque muchos dicen de acuerdo la cascada de coagulación bueno actualmente no hay cascada actualmente porque hay sistemas contra flujo entonces ya incluso el concepto de cascade de waterfall de caída de agua entonces ya no salía vigente entonces más que decir que ahora incluso ya algunos dicen para referirse a coagulación es que la cascada no en realidad no hay cascada entonces el concepto real es decir de acuerdo a la activación de la coagulación el modelo vigente es el modelo celular el modelo de la cascada surgió en mi versión 64 la cascada sirve para explicar los tiempos de coagulación en el laboratorio entonces si yo estoy analizando tiempos de coagulación yo puedo decir ah de acuerdo a la cascada de la coagulación como tengo el TTP prolongado seguramente puedo tener afectados estos factores de la biocrítica o si tengo el TTP alterado tengo afectado el factor y si los dos están afectados es esto entonces esto quiero señalarlo enfatizar seguimos utilizando los tiempos de coagulación por supuesto a pesar de tener décadas utilizando y a pesar que estos dos surgieron de acuerdo al modelo de polvoráguas entonces es importante que identifiquemos esto que es trascendente que lo seguimos utilizando de acuerdo al modelo de la cascada pero cuando estemos hablando y de esto decimos es que y ni siquiera digamos cascada ni modelo celular si ustedes quieren hablen de de acuerdo a la activación de la coagulación sucede esto ahora si se refieren a los tiempos de coagulación a acuerdo los tiempos de coagulación está dañada la vía entrística de acuerdo al modelo de la cascada esto es algo que yo quería enfatizar para terminar la vía entrística